Tres Gruperos Y esperando que este año 2017 sea lleno de bendiciones, lleno de música y de ambiente aquí en Tres Gruperos Recuerda 4.1 Televisa Mexicali, su programa Tres Gruperos Te deseo lo mejor este 2017 y próspero año nuevo Gracias a mis compañeros por el apoyo de 2016 y esperamos un 2017 lleno de música Tres Gruperos Gracias por ver el video